Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Turbo, ubicado en el Urabá Antioqueño. Aquí visitaremos a Eustaquia Peña y con ella hablaremos sobre cómo se preparó desde la crianza de sus hijos para el momento en que ellos dejaran su hogar en la adultez, mientras preparamos un sancocho de pescado. Eustaquia. ¿Qué? ¿Qué va, Sebas? ¡Qué mal! ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Acabé de llegar. ¿Llegaste a mi restaurante? Claro, aquí a saludarte y a preparar el sancocho de pescado. ¿Sí? Sí. Ay, yo creía que te pregunte un sancocho, pero tú no quieres ver frente a ti para que lo veas cómo se hace para aprender. Lo hacemos juntico, y si quieres vamos de una vez y compramos las cosas. Listo, se va. Sí, de una vez. Muchachas, me voy, hasta luego. Listo, vamos. Aquí no hay problema mientras tanto. No, no hay problema. A ver, pues ¿y por dónde vamos? A ver, por allá. Sí. Vamos a comprar. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, señor. Es que necesitamos varias cositas, ¿cierto? Sí, yuca, ñambe. Seguro todo un poquito. Hágale, entonces, yuca. Opa, un sancocho. Muchas gracias. Te agradecemos. Que esté muy bien. Hasta luego. Escogí el sancocho para la preparación porque ese fue el primer plato que le presenté a la comunidad de Turbo para mi restaurante. Bueno, está aquí, entonces, contame, pues, ¿cuáles son los ingredientes de este sancocho de pescado? Bueno, para el sancocho de pescado tenemos plátano, papa, llame, yuca, coco, limón. Y tenemos el cilantro que le da olor al sancocho. Y saborcito también. Y sabor. Ajá. El ají, el ajo, aquí tenía un picadito de cebolla con pimentón. Ajá. Eso es agradable para el sancocho. Aquí lo voy a colocar para agregarse. Que tú lo tenías ya listo. Sí. La sal, ahora sí, esos son todos los ingredientes. Y luego aquí tengo el pescado. Ajá. ¿Qué pescado es el que te gusta a ti? A mí me gusta el sábado. ¿El sábado? Sí, eso es un sancocho espectacular. Sí. Es histórico en Turbo. Toda la gente de Turbo le gusta el sancocho e invitan a las personas del centro de Colombia a que tomen sancocho de pescado. Muy bien, y este tú ya lo tenías listo también de antes. Ya este lo tengo aquí listo. Entonces, ¿qué te parece si nos lavamos las manos y lavamos los ingredientes para que empecemos? Ah, listo. Sí, vamos. Ahora que tenemos las manos limpias y está limpio también, tú me dices por dónde seguimos. Bueno, ahora vamos a pelar todo el revuelto. Sí. Eso se llama plátano, nunca llame y papa. Eso lo vamos a pelar. Mientras tanto, cogemos este pescado y lo metemos a la nera. Sí, para que no se nos dañe con el calor. Con el calor. Y vamos llevando esto que no necesitamos todavía por allí. ¿Y a qué te dedicas tú? Yo he hecho en esta vida de todo mí. ¿Sí? Sí. Fui maestra unos cinco años, fui enfermera cinco años, luego monté un restaurante de San Cucho de Guisado, que es el que te estoy aquí preparando. Que fue ahí donde nos encontramos. Sí, ahí nos encontramos. Y luego el mismo restaurante me dio la oportunidad de estudiar Derecho. ¿Sí? ¿Estudiaste Derecho también? Sí, estudié Derecho y litigo y tengo procesos especialmente de penal y administrativo. Y la carrera de Derecho, pues la práctica que me gana en Derecho, tú sabes qué, la ley en Colombia es temorada. Entonces, esos procesos se demoran tres, cuatro años para salir y hago un trabajo de Derecho reposado, no agitado, pues, que tengo que conseguirme la comida. No. ¿Lo haces despacio y con calma? No, con calma, sí. Tomemos los plátanos. ¿Seguimos con el plátano? Seguimos con el plátano. Bueno, usted aquí, entonces, contame, pues, ¿cómo fue que surgió esto del restaurante? O sea, tú vienes de una familia que cocinaba bastante y que tenía restaurantes, ¿de dónde surgió esa idea? No, la idea surgió, mira, yo era enfermera. Ajá. Y eso se complicó. Sí. Y en la enfermería eso se complicó. Entonces, ya me quedé sin trabajo, ya monté el restaurante. Ajá. Aprovechando que cocinaba rico, pues. Sí, aprovechando eso que sabía del restaurante, entonces, cogí y monté el restaurante. Monté un restaurante de tablas. Sí. De tablas y el techo era de zinc y como medio jorobaito el techo. Sí. O sea, que no era tan bonito como este, pues. No, eso no era tan bonito. Era muy feito el restaurante. Sí, tenía una comida muy rica, pero el lugar no era adecuado para la comida. Ajá. Entonces, un día cualquiera, yo pasaba un señor por mi restaurante y yo me cansé de decirle a la orden. Sí. Ay, que señor, a la orden. Y cuando ya el señor se me iba a perder, es como que se arrepintió de tanto yo decirle a la orden y se devolvió. Y vino el señor y me dijo, ah, bueno, vamos a ver qué es lo que dice esta negra que tanto a la orden y a la orden, qué es lo que tiene de comida. Ajá. Le di el sancocho y ella me dijo, me dice, tienes una comida muy rica, muy sabrosa. O sea, yo he caminado por todas partes y no me he comido un sancocho como este. Ajá. Pero, si tú le das un arreglito a esta casita, yo creo que vendes bastante. Entonces, ay, pero ¿con qué? No, pero con lo primero que te caiga, mi espana, ¿por qué esta vaina es tan mala? Ajá. De todo. Entonces, a mí me quedó sonando la idea del señor. Te quedó dando vueltas. Sí, y cuando, verdad, sí, hice. Primero, los primeros pesitos que hice, enderecé el restaurante. Y por ahí empezaste a arreglarlo entonces. Y por ahí empecé a arreglarlo hasta tenerlo hasta ahora. Y ya lo proyecté como una empresa familiar. Ya el restaurante creció tanto, Sebas, que tuvimos que abrir otro. Ah, muy bien. ¿Y tú tienes hijos de Eustaquia? Tengo cuatro. Dos hombres, dos mujeres. Yo quería conocer cómo Eustaquia está viviendo esta nueva etapa donde sus hijos se independizaron y ahora tienen más tiempo para ella. Yo empecé a ver mis hijos despiertos. Yo los veía dormidos siempre. Entonces, ya la relación entre madre e hijo. Empezó a mejorar un montón. El comportamiento. El trabajo entre los cinco, porque éramos cuatro hijos. Entonces, el trabajo entre los cinco nos lo repartíamos. Ya me ayudaban en la cocina, afuera, a tener la gente. Y todos terminaron juntos trabajando por la misma causa. Sí. La empresa subió. Ya no lo vimos como que era para quitarle el hambre. No, ya lo miramos como una empresa. ¿Y funcionó? Y funcionó. Yo incluía a mis hijos en el restaurante para que ellos aprendieran a trabajar, para tenerlos cerca y para que valoraran el trabajo. El restaurante me da plata diario para la comida, me da para las matrículas. Para el diario que uno necesita, para tantas cosas, los pasajes, para moverse. Y apoyar a mis hijos a estudiar. Las mujeres también terminaron ya la materia de Derecho, están haciendo el Año Social. Sí. Hay un hombre que no quiso estudiar. Y abrimos la competencia. Hicimos, montamos otro restaurante al lado, que se llama El Marinero. Ah, ese restaurante que estaba ahí en la misma cuadra. Sí. Entonces, a ese muchacho, llamado Juan Carlos, lo colocamos ahí para que él se organice. Es que a mí me gusta que ellos se organicen, estén organizados. Pero entonces yo me imagino que ellos deben ser felices viendo a una mamá tan activa, tan pendiente, tan trabajadora, porque mira que no te has quedado quieta entonces en la vida. No, es que los proyectos míos es como un poquito hacer el proceso ya más lento, pero no hay que quedarme sin hacer nada. Yo tengo muchos proyectos. Después del trabajo, de seguir el trabajo, pero ya despacio. Los sueños que tengo ahora en mi vida es hacer las cosas sin estrés, dedicarme tiempo para mí con los turbantes, con los collares, salir a pasear, conocer otros países y tener más tiempo para mí, para dedicarme. Mijos, mijos, mijos de mi vida y de mi alma, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esas vacaciones? Porque todavía siguen en vacaciones mis mijos. ¿Qué están utilizando bien el tiempo? ¿Sí lo están aprovechando bien? ¿Sí están sacando a relucir todo lo que aprendemos aquí en Saludando o no, mis mijos y mis mijas? Ay, ese tema de hoy encantador, tan bello ese Turbo, un saludo para todo Turbo. Ay, no, y ese Sancocho, estoy yo acá pues apuntando papel y lápiz y mis Sebas. ¿Cómo estás, mis Sebas? ¿Cómo te fue por allá en Turbo, muchachos? Pues si vieras que lo más de bien, pues pasé riquísimo. Sí, sí te puedo contar qué ha sido el Sancocho de pescado más delicioso que me he comido yo en la vida. Riquísimo, riquísimo y además, pues mira toda esa energía que tiene usted, toda esa gracia, todo ese sabor, ese sabor que ella le pone a la vida, es el sabor que sin duda tenía el plato. Entonces, estuvo muy rico y con ella pues tuvimos la oportunidad de hablar sobre este tema que digamos que traemos para el día de hoy. Es un tema muy interesante y que es algo que nosotros vemos muchas veces en muchas familias y que además ya se ve como bien chévere tratar porque a veces genera mucho dolor, a veces genera mucha tristeza, mucho sufrimiento y es el tema del síndrome del nido vacío. Nido vacío, oigan pues en casa, nido vacío. Lo vamos a ir desmenuzando, tenemos una invitada muy bella también que nos va a ir explicando poquito a poquito lo que es, cómo se sufre, también cómo lo podemos solucionar si ya lo estamos padeciendo, cómo tratar de no caer en algunos errores, ¿cierto? Como del nido vacío, ¿cierto? Porque hay como cosas tristes del nido vacío, entonces acá vamos a aprender cómo hacerlo muy bien para que sea como una etapa de la vida también muy bella, ¿cierto? Claro que sí, esperense, es que mira, muchas personas de pronto en este momento en sus casas están diciendo el nido vacío, ¿cómo así que el nido vacío? Yo no tengo pájaros, ¿qué es esto? ¿Cierto? ¿Cómo así? Yo que no tengo, pero contame, cuando vos te hablan de nido vacío, eso a vos como que te suena, Esperanza. Pues eso es como, pues que, a ver, nido, familia, vacío, la familia se va, los pajaritos se van y los papitos quedan ahí como solitos un poquiteco. Así es, entonces digamos que de eso se trata, de eso vamos a hablar, ¿en qué consiste el nido vacío? Pero si el nido vacío es algo que siempre se presenta, si no se presenta siempre, bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para evitar que esto ocurra en nuestras vidas? Y si ya está ocurriendo, pues ¿qué podemos hacer también para no sufrir tanto y padecer tanto este proceso? Sí, mi Sebas, me parece muy encantador el tema, se parece a muchos, pues, de todos, es decir, nido vacío es como resiliencia, muchas veces no sabemos el significado de la palabra, pero lo padecemos o lo tenemos o tenemos a alguien cercano que esté, pues, sufriéndolo se puede decir. Pues digamos, sí, padeciendo o pasando por esta situación tan difícil. Y además, claro, cuando hablamos de esto también nos obliga a hablar sobre autonomía, nos obliga a hablar de autoestima, nos obliga también como de respeto por el espacio del otro. Entonces hay un montón de cosas que se hacen bien interesantes. Entonces, ¿qué te parece? Primero vamos para que, pues, para mostrarte entonces el video gráfico sobre el nido vacío y después para que vengamos con esta invitada y empecemos a hablar más sobre el tema. Dale, mi Sebas, encantador. Nido vacío. Padres e hijos tienen un vínculo que los une con gran fortaleza. Esta relación está en constante cambio. Cuando los hijos alcanzan una edad madura, comienzan a contemplar la idea de irse de la casa para lograr otros objetivos personales. En el momento en que deciden partir, los padres pasan por un proceso de crisis emocional por la sensación de soledad, vacío y melancolía que queda en el hogar. A este momento por el que pasan los padres se le denomina síndrome del nido vacío. Sin embargo, esta sensación de soledad se puede enfrentar con múltiples actividades que los padres comienzan a realizar desde antes que los hijos dejen el hogar. Seguir construyendo su proyecto de vida, fortalecer viejos lazos de amistad, conocer nuevos amigos y personas que aportarán a su nueva vida se convierte en una oportunidad para trazarse nuevas metas personales que darán satisfacciones y alegrías que dinamizarán una nueva etapa de la vida. Soy saludable cuando afronto con tranquilidad la partida de mis hijos. Así ven, pues, soy saludable cuando afronto con tranquilidad la partida de mis hijos. Eso no siempre es muy fácil, ¿cierto? Eso siempre suena muy bonito. Nadie dice, no, pero por Dios, algo tan natural y tan tranquilo. Pero muchas veces es difícil para muchos padres y no solamente para las madres. También para los padres termina siendo a veces, digamos que una situación que los enfrenta a muchas emociones. Entonces, mira qué tan rico poder hablar sobre este tema hoy. Y para eso tenemos una invitada súper especial. ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Cómo te parece? Tenemos por acá a Jacqueline, que ella es profesional en desarrollo familiar y terapeuta familiar. Entonces, ella ha tenido diferentes experiencias con muchas familias sobre este tema. Bienvenida, Jacqueline. ¡Gracias! ¡Ay, sí, ya qué bienvenida! Encantada, mi hija, de tenerla acá porque ella trabaja con nosotros en el Parque de la Día también. Y este tema es muy chévere porque además de que ella lo sabe mucho, mucho, en teoría, es muy chévere porque en la práctica son muy maravillosos. Ellos son muy mágicos, con una lúdica toda bonita, tocan a las puertas y, señora, ¿qué problema tiene? A ver, ¿tiene nido vacío? Venga, por acá lo hacemos. Venga, le hacemos este jueguito. Venga, cogemos a los hijos tan buenos, ¿cierto? Ya que esa experiencia tan bonita. Es una experiencia muy hermosa de trabajar con las familias porque las familias son unos universos de aprendizaje, son unos universos hermosos y todas las familias tienen muchas potencialidades y muchas herramientas para dar. No mirarlas siempre desde la crisis y no mirarlas desde todo lo que tienen para dar. Y uno ve que, digamos que así todos, por ejemplo, aquí seamos familias paisas, en los diferentes departamentos, por ejemplo, todos tengan unas costumbres muy establecidas. Cada familia, como tú dices, es un universo. En cada familia uno encuentra situaciones muy distintas que hay que respetar, ¿cierto que sí? Sí. Y hay que ir con mucha delicadeza con las familias, explorando todo eso positivo que tienen para que ellas mismas la conozcan y aprendan de lo bueno que tienen porque a veces las familias no ven lo bueno de ellas. A veces uno va a mostrarles eso bueno. Con mucha táctica. Eso es mucho tacto. Pero entremos en materia. ¿Qué es eso, pues, del nido vacío para que en casa, pues, empiecen a chulear? Bueno, si tengo o no lo tengo, a ver, le ayudo a mi mamá, ¿cómo le ayudo a la tía, cómo le ayudo a fulanita? ¿Cierto? ¿En qué consiste eso del nido vacío, Jacqueline? Bueno, las familias atraviesan unas etapas, unas etapas que son necesarias para su evolución, para su crecimiento, para crecer cada ser humano que integra a esa familia y también como grupo, como sistema. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esas crisis? La llegada del primer hijo, luego la etapa escolar de los niños, la adolescencia que es tan difícil. Exactamente. Podemos decir que esos momentos de crisis son como momentos de confrontación. Son momentos como que la familia se sacude porque ocurre algo que de alguna manera cambia la forma como se desarrollan las cosas. Exacto, los roles, la dinámica, los movimientos. Se van como creciendo, los chicos dejan de ser niños para convertirse en jóvenes, que tienen sus etapas, de jóvenes adultos, de adultos a irse, y ahí es pues como cuando... Cuando llega el nido vacío, que es otra etapa, que ya ahí es cuando salen los hijos del hogar. A veces no salen, entonces ahí sí hay crisis, ¿cierto? Cuando no salen o cuando les da dificultad a las madres, a los padres, soltar a los niños o les da dificultad a los mismos hijos salirse del hogar. Es complejo. Pero te voy a contarme una cosa. En todas las familias se presenta el nido vacío. O sea, uno ve que, porque uno ve que casi todas las familias, pues digamos que tienen hijos, se ven enfrentadas a esta situación. Podemos decir que una gran mayoría de los hijos deciden partir, así sea porque se independizó y quiso vivir solo, o porque sepa estudiar, o porque se fue con su pareja, ¿cierto? Eso es como muy común. De hecho, los papás casi que se atreven a decir que los hijos son como prestados. Los educan, les dan el estudio, y ya después también están esperando que esos mismos hijos también tomen sus rumbos, sus vidas, sus responsabilidades. Entonces, ¿por qué les da tan duro? Ya que porque a algunos, ¿cierto? Porque esas otras, ya que no todos los adultos les dan nido vacío. Eso. Entonces, ¿se presenta en todas las familias o qué dice eso? Solamente en algunas. Yo diría que no, porque si vemos la doña, ¿cómo se llama? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ella lo logró, ella superó ese nido vacío, empezó a hacer un proyecto diferente de su vida, logró que sus hijos salieran adelante, se independizaran, y ella empezó a ser ella, a ser feliz, a buscar su manera de desarrollarse como ser humano, como mujer, como en su familia. Entonces, diríamos que no en todos los casos. A veces las familias tienen herramientas para lograr hacer que este proceso sea muy fácil, como hay familias que no les cuesta, les cuesta mucho. ¿Y de qué depende eso, perdón, Jackie? ¿De qué depende eso? Que alguno sea más sencillo y otro sea más difícil. Algunos significados, por ejemplo, los significados que yo tengo de madre, en el caso de las mamás, o los significados que yo tengo de papá. A veces el significado de madre es que mis hijos se queden conmigo, que me cuiden, que nunca se vayan, que sean solamente para mí. Esos significados no permiten que los hijos se desarrollen completamente. Y que uno como ser humano, como madre, también empiece a hacer un proyecto de vida. También, ¿qué pasa? A veces uno pone todo, toda su vida en un solo objetivo, los hijos. Eso es muy peligroso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el proyecto de vida? Esa es tu meta. Pasa que los hijos se fueron. Y la meta se desapareció. Y entonces me desestabilizo, no sé qué lugar tengo en el mundo. ¿Qué sentido tiene mi vida? Y entonces ese es el nido vacío entonces. Pues pensaría yo que es entonces cuando llega ese momento en donde, bueno, entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo quién soy? ¿Qué voy a hacer? Ya mis objetivos se fueron, ya no tengo metas, porque todo lo tenía entonces centrado en mis hijos. Exacto. Y la familia paisa es así. A veces entra mucho todo. Pues uno ve en las familias que visitan, que trabajan. Sí, es muy cultural. O sea, no es malo, no es malo, pero es algo del que uno tiene que reconstruir esos significados, porque los hijos también tienen que proyectarse, hacer su proyecto, individualizarse, emanciparse. Y ¿qué pasa cuando yo no permito eso? Claro. Ahí es como que hablamos un poquitico como de autoestima, un poquitico como de autocontrol, porque finalmente son como, yo no sé, como los designios de la vida, y es algo como muy natural y muy normal que los hijos puedan, se ausenten, se vayan para otros lugares. Y ahí es también donde nosotros tenemos que evaluar como el concepto que entendemos como felicidad. Porque uno a veces como mamá cree que la felicidad está solo al lado de los hijos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que, pues sí, es importante, pero cuando ellos se van y realizan sus vidas, aquí queda un ser, ¿cierto? Un ser por el cual hay que preocuparse. Entonces este tema, mis hijos y mis hijas, pilas, pues a ver que estamos iniciando año, y si ustedes tienen un poquitico de esos síntomas, preocúpense. Cierto que cada uno se preocupe por sí mismo. Yo tengo una pregunta, muchachos. ¿Hay también nido vacío con esos hijos, por ejemplo, que se van y se casan y trabajan, pero viven al lado de la casa de la mamá? O viven encima, que también es como muy cultural. ¿Ahí también hay nido vacío o no se desarrolló? Pues no hay nido vacío porque los hijos no se fueron, ¿cierto? De alguna manera se quedaron ahí, en ese hogar. Muchas veces dependiendo de que la mamá hiciera el almuerzo para todas las familias, tanto la de ella como la del hijo, o que digamos mi mamá todavía me lava la ropa. Entonces, ¿en qué momento me he emancipado, cierto? ¿En qué momento he logrado? Emancipado es que, ya. Salir del hogar, hacer mi proyecto de vida, buscar mis sueños. Como cortar ese lazo y dedicarme a lo mío, ¿cierto? A mi proyecto. Tanto los hijos como los padres, ¿cierto? Así es. Hagamos una cosa. Bueno, este tema está como muy interesante. ¿Qué les parece? Entonces, si damos unos mensajitos para que entonces regresemos y también nos contés qué tenés aquí en esta bolsa. Claro que sí. Que tenés con una intriga. La bolsa mágica. Sí, listo. La bolsa mágica. Hola, muy buenas tardes. Pues continuamos aquí en Saludando con esta invitada Jacqueline hablando sobre el síndrome del miedo vacío. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué hablábamos? ¿Qué ocurre entonces cuando los hijos salen del hogar? ¿Cuándo queda esa sensación de vacío, cierto? Digamos, yo te quería preguntar eso. ¿Qué es lo que sienten los papás? ¿Qué es lo que sienten estos padres cuando ocurre este síndrome del miedo vacío? Porque yo imagino que es como una sensación de soledad, de tristeza. ¿Qué es eso que sienten? Es un duelo, es un duelo completo donde hay que soltar, entonces hay que hacer todo ese proceso de duelo como tal, entonces hay la etapa de la negación, donde yo digo, no, esto no puede ser, yo no quiero que mi hijo se vaya, luego la etapa pues ya de cuando usted ya empieza a llorar, la crisis, la tristeza, luego ya empieza. Puede no comer, cierto, o sea, la cosa se puede ir a no comer, de pronto de coger algún viejo. Puede hasta hacer algo psiquiátrico para ciertos tipos de familias que de pronto no lo aceptan. Porque finalmente es como elaborar el duelo, es como elaborar el duelo a una pérdida, cierto, o sea, como decir, ya mi hijo no está. Ya mi hijo no está, ya no tengo ese centro de atención acá, a quién le voy a hacer la comidita, a quién le voy a lavar la ropa, qué pasa con mi pareja si me tengo que encontrar. En las vacaciones, no, las mamás deberían decir, ay, bueno, si quiera, por fin, debería. Pero mira que es por eso que decimos que cada familia vive esto de una forma muy distinta. Sí, porque también hay unos que lo viven con su tranquilidad también, mire, por ejemplo, nuestra Eustaquia tan bella. Y muchas veces, entonces, muchos papás que son, bueno, mi hijo, entonces usted, ¿qué? Usted no se piensa casada. También creemos, usted no piensa, oye, ¿y usted cuándo piensa traer novio? ¿Usted cuándo piensa traer novio? ¿Cierto? Entonces, que mira que son otras cosas que antes, digamos que se puede caer en el otro extremo de estar presionando a los hijos a que iban, digamos, sus procesos al ritmo que los padres quieren y no respetando en el momento que ellos lo quieren hacer, ¿cierto? Eso sería una solución, mijos, una solución al problema de, por ejemplo, yo sé que pronto mi hija se va a casar, ¿cierto? Entonces, sé que su esposo vive pronto en otra ciudad y se van a ir todos para allá. ¿Cómo me pueden ayudar a prepararme? Eso, ¿qué podemos hacer para evitar que ese nido vacío ocurra? No mide como tan duro. Eso, ¿qué ocurre como en nuestro hogar? La familia tiene que empezar a buscar otra manera de vivir. Ya esa manera de vivir cambió, ¿cierto? Desaprender, como me han enseñado ahí por ahí. Desaprender, exacto. Y empezar a ver qué nuevas cosas se pueden hacer. Tanto la mamá, digamos, por ejemplo, me va a meter a un curso de cocina, no sé, alguna cosa. El papá también. Hay otra cosa que pasa ahí que se encuentra de nuevo la pareja. Entonces, también empezar a vivir esa relación de pareja otra vez. Esas cosas que no se pudieron hacer porque estaban los niños ahí, los adolescentes, los adultos y no podíamos de pronto estar bien en la parte genital, por ejemplo. Y ahí se puede empezar a dar esa parte, empezar a trabajar ahí. Y desde ahí yo puedo mejorar mucho esa crisis que normalmente se da en las familias, que es el nido vacío. Y si no tengo pareja, conseguirme o almería o a grupos de apoyo, que el club de vida, que las va a tejer por la felicidad o cualquier cosa chévere. Así es. Y hablando de esto que mencionas de manualidades, que es que yo te dije que esto me tiene más curioso, contame, contame qué es esto. Ay, que además dices que es la ruta, que es eso como tan bonito. Eso, ¿qué es lo que haces con esto? Dicen la ruta. Bueno. Esto entonces, ¿de qué se trata? Esto es un juego que utilizamos en el Parque de la Vida, para trabajar con las familias. Es un juego espectacular. En el proyecto tan bello que nos llamamos a Greta de En Casa Somos. Sí, En Casa Somos. Ay, me encanta. Se llama La Ruta. Este proyecto de Casa Somos trabaja para la atención familiar, hacemos visitas domiciliarias. Me encanta ese proyecto. Y es un proyecto que quiere la transformación familiar y la transformación social. Me encanta. Toca literal a las puertas de cada familia y decir, familia, usted tiene problemas, ¿qué necesita? ¿qué tiene? Aquí le ayudamos, cuente con nosotros. Me encanta porque literal se van a los barrios y se meten por allá y ayudan a todos los entornos. Tocando más que puertas, tocando corazones, ¿cierto? Ay, está muy bonito. Entonces, esta ruta, ¿qué permite? Es un jueguito donde uno tira el dadito. Y tenemos fichas. Y tenemos fichas y a partir de lo que salga en el dadito vamos movilizando las fichas. Juguemos, ya que. Jugamos, listo, dale. Tira tu, tira tu dadito, yo les voy contando. Listo. Te sacaste dos y coge un dadito. Mira, mira, qué nota. Uno, dos. Ajá. Reflexión. Es una reflexión. Entonces, le preguntamos a la familia, ¿hace cuánto no nos sentamos a comer en familia? Es una pregunta bastante grande. Sí. Porque generalmente no pasa. Y uno puede sentarse a comer, pero conversamos, le preguntamos al otro qué es lo que siente. Sí. Eso porque mira que no es solamente un intercambio de alimentos, no es solamente sentarnos eso, a comer. Hemos visto que esto es la oportunidad para preguntarle al otro cómo está, cómo se siente, para manifestarle nuestro amor, nuestro acompañamiento, ¿cierto? Pero generalmente estamos haciendo eso, uno muchas veces se da cuenta, digamos muy lastimosamente, que se sientan a comer ese silencio. Sí. Incómodo, donde nadie dice nada, donde antes como que no ven la hora de terminar para pararse, ¿cierto? Cómo se está llevando a cabo ese compartir con los alimentos, ¿cierto? Sí. Y desde acá, desde todo este proceso, las familias empiezan a exponer un poco de relatos hermosos de su cotidianidad. Y ahí uno explora, por ejemplo, todo lo del ciclo vital, incluyendo el nido vacío. Claro. Entonces, en el caso de que esa familia esté pasando, digamos, en esa situación, uno empieza a explorar con estas preguntas, el relato de ellos, a explorar qué está pasando, si están haciendo bien ese proceso, cómo ha estado ese proceso para ellos, si ha sido doloroso. No, porque también hay que tener claro que para los padres es doloroso. Y hay que respetar también ese dolor. Hay que respetarles ese dolor y acompañarlos. Yo diría que para los hijos que de pronto ya han logrado hacer esa salida del hogar y vieron que de pronto sus padres les ha dificultado ese proceso, entonces, cómo sentarse en hablar con ellos comiendo, por ejemplo, como expone el punto dos. Así es. Papi, vámonos a sentar a comer y preguntarle, bueno, papi, cómo ha sido para ti que yo me haya ido, mami, cómo podríamos mejorar este dolor tuyo, esta situación tuya, porque para ellos también es muy doloroso y es un proceso. Así es. No, pues, espérate un momentico que es que yo veo que es plaza ya, es que por allá me voy a llegar. Dos plazas ya van a llegar. Pero, ¿sabes una cosa que también me llama mucho la atención? Es que hay una cosa muy chévere, es mi reacción, reflexión. O sea, que ya no invita solamente a reflexionar y pensar, sino a lacer. Así es. Y, ¿sabes algo que también me llamó mucho la atención con lo que mencionabas de la comida? Que yo pienso que esa puede ser una muy buena alternativa. Por lo menos yo lo he visto en mi familia, que ya muchos, digamos, que salimos de la casa, esos espacios donde decimos, no, por ejemplo, los domingos lleguemos a la casa a almorzar. Como unos rituales familiares espectaculares. Y mira que eso también puede ayudar mucho a estos papás que están pasando por ese momento doloroso, pero dicen, no, qué rico, porque ya sé que mis hijos, digamos, no se desligaron completamente. Ellos van a venir y vamos a tener ese espacio en familia para pasar bien rico, ¿cierto? Sí. Claro, es que es como una responsabilidad mucha, o sea, no es que los hijos se van a ir para siempre, porque tampoco los hijos pueden como adoptar esa actitud de que se van a vivir, por ejemplo, a otra ciudad y no vuelven a llamar o no vuelven, ¿cierto? O sea, uno como que tiene que respetar también como esos cariños. Y cuando haya tiempo o la oportunidad de verse, pues, a preguntarse, a quererse, a abrazarse. Es que la vida familiar es como de mucho equilibrio. Sí. Ni todo para allá, ni todo para acá, ni yo doy, el otro no da, ¿cierto? Y hay que ir todos equilibrándonos poco a poco. Muy bien, bueno, hagamos una cosa, es que debemos ir a otros mensajitos, entonces, ¿qué tal? Si mientras vamos a estos mensajitos, pues, vamos adelantando y vamos jugando a ver qué tal que ya voy. ¿Listo? ¿Hay algún televisor para ganarse acá? No, 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 no. No se hace, pero ¿sabes qué? Entonces... Podemos terminar con eso. Sí, no, venga, terminamos que esto está muy divertido. Yo creo que vamos a quedarte viendo los mensajitos, pero es que... No, si estamos en mensajitos ya. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver qué tal. Entonces, muy bien, a ver, dale tú. Ah, no, sigue, ya que nos está acompañando. Sí, porque es ya que es la... Árbitro. Cuatro. Yo soy la señora Blanco. Uno, dos, tres. Ah, ah, usted era la de Amarillo. ¿Sí? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ay, no, pero hagamos solo que no sea, que no vayamos. Ah, bueno, sí, es cierto, porque igual tiene que mirar. Y mira que tiene mucha relación con el tema. ¿Alguna vez he ignorado los sentimientos de alguien de mi familia? Ah. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos hijos que se quedan en la casa cuando sus hermanos, por ejemplo, ven a la mamá bien triste o al papá y no le preguntan nada, ni le dicen nada, ni le dicen, mami, venga, que estamos nosotros, ni le muestran ese acompañamiento. No, así sea, estando lejos, ¿cierto? Sí. Digamos, el nido vacío, la señora bien, todos felices, todos bien, muy contentos. Ajá. Pero, pero digamos, no hay tampoco esas pausas para preguntar cómo estás, cómo te sentís, porque anteponemos que está bien todo. Sí, o a veces vemos a la mamá o al papá un poquito triste, mal genio, ay, no, qué pereza, no voy a hablar con mi papá, no voy a hablar con mi mamá, pero no pensamos que qué le está sucediendo a ese ser humano, que está triste porque el hijo se fue para España, en fin, para algún país, o se casó, o se organizó, ¿cierto? Ay, sí, total. Y hay que a veces, a veces hay que, digamos, preguntar, estar ahí. Mostrar interés. Mostrar interés. Así es. Bueno, yo creo que este juego está pues muy divertido y que invita entonces a muchas reflexiones, acciones, hacer muchas cosas, abrazar, acercarnos, a preguntar, y esa es la invitación, ¿cierto? Y a compartir, o sea que eso también sería muy bueno para aquellos que están sufriendo ya el nido vacío, cojan las cartas, cojan el ajedrez y empiecen otra vez también a creer en el juego y a divertirse. Así es, busquemos oportunidades de encuentro, ¿cierto? Bueno, aquí nos vamos quedando corticos de tiempo. Sí. Jacqueline, muchas gracias por tu compañía, de verdad. Muchas gracias por ayudarnos pues como a entender un poco más sobre este tema, qué rico esta es tu casa. Y a todos un abrazo bien grande, pues, y los invitamos a que nos acompañen dentro de ocho días, nuevamente con Saludando, que no se despeguen acá para que vean la segunda parte de nuestra historia desde Turbo con Eustaquia Pen. ¡Qué felicidad, Turbo! ¡Saludos! ¡Mijos! ¡Ya saben que la salud comienza saludando! Ahora seguimos con la papa, pero mientras yo pelo la papa, tú vas a partir el plátano. ¿Y cómo? Lo vas a partir así. Bueno, ya tenemos todo el revuelto picado. Ahora, entonces, ahora vamos, mientras montamos esos plátanos para que vayan cocinando, hacemos la leche de coco y picamos los... Los aliños. Sí, los aliños, sí. Listo. Bueno, ahora vamos a montar los plátanos. Así en tan poquita agua. Sí. ¿Qué haces? Así. Y mientras vamos trabajando con estos aliños. Bueno, listo. Después de este picado que hicimos aquí de ají, de ajo y de... Cilantro. Y de cilantro. Entonces vamos a hacer la leche del coco. ¿La leche de coco? De coco, sí. Y lista. Vamos a hacer leche de coco para tener la lista para hacer de santuario. Vale. Y listo. Ahora recubrimos las cáscaras y tomamos el coco y lo lavamos. Esto lo lavamos bien para empezar a rallar. A rallar. Sí. Listo. Ahora vamos a rallar el coco. Traeme, hazme esperar, por favor, me traes el rallador. Estoy en la coca, así. Vamos a rallar el coco. Listo. Ven, si quieres, yo te ayudo. Ah, bien. Y si quieres, mientras tanto, tú me vas contando una cosa. Andes. Que es que, vení, entonces, tú piensas que el haber como vinculado a tus hijos al negocio del restaurante y hacer que ellos te apoyaran y que trabajaran, digamos así, juntos, ¿eso te sirvió a ti como mamá o les aportó cosas bonitas como en la vida de ellos? A ambos. Imagínate que me aportó a mí estar con mis hijos vigilándolo, viéndolos crecer y viéndolos crecer en ambos aspectos, en el estudio, en el trabajo, todo. Y a ellos les aportó aprender a trabajar para que no se me fueran pampandillas, no se me fueran a fumar vicio, no se me fueran para la calle, no se me enviciaran en el trago. Entonces, tú me enseñas una cosa en la casa, pero la misma sociedad contamina los muchachos. Entonces, no es que tú hagas mala crianza, sino que la sociedad, el ambiente donde se crían, entonces también los asorta. La meta con mis hijos era que ellos salieran adelante, que se independizara, que formaran su familia independiente, que no dependieran de mí y que fueran hombres que sirvieran a la sociedad. Por eso es que es tan importante acompañarlos, o sea, porque en la sociedad pueden encontrar muchas cosas buenas y no tan buenas, pero si uno está ahí al ladito y como tú dices, si uno está ocupándolos, animándolos a que mejoren, a que salgan adelante, pues es menos fácil que se vayan por allá. También me ayudó, imagínate que ellos antes me decían, mamá, queremos una carrera, y yo decía, no, imposible. Entonces, al el restaurante tener unos ingresos, pues no les mezquine la carrera. La autonomía es una de las metas en el desarrollo infantil y se ha visto que cuando los padres ayudan a que los niños tomen las decisiones por sí mismos y se hagan responsables de ellas, pues muy seguramente van a poder afrontar todos los retos que tienen en la vida, van a poder luchar por sus objetivos y no depender tanto de sus padres. También respetando que cada uno tiene su proyecto, ¿cierto? Su proyecto de vida y sus cosas, su vida, pues que no sea yo la que le esté mostrando lo que tienen que hacer, sino que ellos mismos una cosa innata, que salga, que ellos mismos quieran, yo quiero hacer esto. Es que mira, que también es entender que nosotros somos saludables cuando como padres aceptamos las diferencias que tienen nuestros hijos y cuando también respetamos que ellos pueden tener intereses diferentes y que nuestra labor es acompañarlos y apoyarlos para que ellos puedan alcanzar sus metas. Sí, Seba, mira que los hijos son como las manos, los cinco dedos de las manos, todos son diferentes, unos más pequeñitos, unos más grandes, mira, unos más pequeñitos, unos más grandes, así son los hijos. Todos tienen ideas diferentes, todos piensan diferente y es un mundo diferente que uno tiene que respetar. Así es. Como uno lo respeta, entonces lo va a ayudar a que ellos se desenvuelvan y blanquen. Bueno, ¿qué dices? ¿Será que con esto es suficiente? Ya, listo. Ya con esto tenemos teco. Ajá. Listo. Y ya entonces, ¿cómo vamos a sacar la leche? Ahora la sacamos con un coladorcito. Ajá. Mira, recogemos el colador, le echamos agua al afrecho, amasamos el afrecho de tal forma que suelte la grasa del coco, ¿sí? Y empezamos y le echamos a la olla que vamos a hacer. Préstame eso, Seba. Ajá. Para... Está en la olla donde vamos a hacer todo. Hacer el sancocho, sí. Aquí hacemos la leche de coco. Mira. Mira el montón que sale. Sí. Eso sale mucho. Demasiado. Entonces es en esta leche de coco que vamos a hacer el sancocho. Sí, en esta leche de coco vamos a hacer el sancocho. ¿Y ya qué hacemos con estos plátanos? Yo los veo como cocinaditos, ¿no? No. Aquí estamos quitándole la mancha al plátano para que el sancocho no te quede con sabor a mancha. Sí. Entonces ya cogemos estos plátanos y los pasamos para acá. Ajá. Y ya los podemos poner a cocinar. Y casi retiramos este jugón, esta olla de aquí. Prendemos el jugón y cogemos. Le vamos adicionando esto. Al sancocho, la papa. El ñami y la yuca. El ñami y la yuca. El pescado es una fuente de proteína de muy buena calidad y además nos aporta vitamina D que nos ayuda a asimilar el calcio y también algunas grasas que son positivas para el organismo como los omegas 3 y 6 que nos van a ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces echamos un poquito de sal. Lo que necesitamos es que cocine. Ahora lo tapamos y esperamos 30 minutos y está el sancocho. Y a comer sancochito rico. Y a comer sancocho. Seba, ya este sancocho está. Ah, bueno, entonces, ¿qué te parece si lo bajamos para que empecemos a servir? Listo. Sí. Ya. 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 Listo, Seba, que disfruten el sancocho. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué tal nos quedó? ¿Y aquí queda cerquita al mar en turbo o cómo es la cosa? Sí, queda muy cerquita. Yo todos los días voy al mar, voy, meto los pies en la arena, en el agua. Si quieres, ahorita que terminemos el almuerzo, vamos. ¿Y cómo se va bueno para el mar? ¿O sea, uno coge bus o se puede caminar? No, damos la caminada. Damos la caminadita. Ah, bueno, porque yo tengo ropa para hacer ejercicio. Ah, listo, te ponés la ropa y vamos, nos cambiamos, y vamos. Claro, porque eso es todo un paseo, hágale pues. Ah, bueno, listo, amorcemos y nos vamos. Esto nos quedó más bueno. ¿Y por dónde es la playa? Para acá. ¿Ah, allá? Venga pues, Eva, para que disfrute del mar bien. Y a ver si me bronceo las piernas, porque mira que están blanquitas, ¿no? Sí, están blanquitas. Imagínate, esto es una parte histórica de Turbo. Aquí tenemos muchos cangrejitos en la playa. Por ahí se deben ver caminando. Por ahí se ven caminando. Fuera ese de cangrejo azul que es de la tierra, hay cangrejitos del agua. Uno se mete al agua y se pierde en las orillitas, mira unos cangrejitos. Ahorita vemos si alcanzamos ahí en el cuno. Bueno, otra cosa que llegamos aquí a la playa es para descansar. Nos quitamos los zapatos, nos relajamos y nos metemos al mar. ¿Ahorita nos metemos? Sí, nos metemos al agua, nos quedamos descansando. Vení con también una cosita. ¿Cómo hiciste entonces cuando los hijos tuyos salieron de la casa? Porque me dijiste que tú ahorita estás solita, ¿cierto? En ese momento estoy sola, tuve cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres. Pero ya una cosa natural de que ellos estén solos, que tengan su familia, sus hijos, su esposo, cada quien está. La única que tengo es soltera, Jancar. Está soltera y ella viene en diciembre, el 17 de diciembre la tenemos ya en la casa. Y la disfruto del ratico que está ahí, pero ya después se va y listo para mí. Es una cosa natural, antes mejor porque están formando, están haciendo su vida, se están formando como personas y se están haciendo independientes. Bueno, me preparé para que mis hijos no estuvieran en la casa porque eso es una meta que hay que cumplir. Los hijos nacen, crecen y luego ellos van a decidir su propia vida y van a tener su propia familia, como sus hijos o su esposa, y van a ser independientes. Eso a mí es una realidad, es una meta. Eso porque vos ves que para muchas mamás eso termina siendo como súper difícil y se les va el hijo y sienten como que se les acabó la vida, que ya no, pues como que todas las metas, los sueños, se les van con los hijos cuando se van. Entonces ya como que no encuentran qué hacer, ya no le encuentran sentido a nada. No, pero una de mis metas era que mis hijos salieran. Que ellos estuvieran ubicados en cada lugar, que yo los pudiera visitar. Lo que no me gusta es que sea cuestión de la abuela que va a criar a los nietos. No, porque yo tengo proyectos de vida para viajar, para salir. Y la responsabilidad de cada padre, no de la abuela. O sea, yo los apoyo, pero yo no les voy a criar a los hijos porque yo ya crie a mis hijos. Ya, ya que yo hice mi tarea. ¿Cierto que sí? Sí. Y la hiciste muy bien hecha. La hice bien hecha, entonces para que la abuela no repetir. Claro que sí. Si yo hubiera hecho mal, hubiera hecho la tarea de nuevo. Claro, ¿cierto? Sí, pero no, ya. Es muy importante que los padres no centren todas sus metas y los proyectos en sus hijos y en la crianza de los mismos. Ya que cuando ellos después crecen y se van del hogar, puede presentarse una sensación de vacío de identidad, o lo que se conoce como el nido vacío. De manera que si ellos no abandonan sus planes, se dan cuenta que esta es una nueva etapa para cultivarse a sí mismos, muy seguramente van a disfrutar de esta nueva etapa de sus vidas. Me creo exitosa porque ya los formé, los eduqué, ya cada quien está formado. Me falta Karen que se case y que me traiga un nieto ya. Y que lo haga en su debido momento, cuando lo quiera hacer. Cuando lo quiera hacer. ¿Cierto? Ya. Entonces ya terminé la tarea. Ya está muy bien. Con los hijos. Bueno, es que te pareció vamos y metemos los pies en el mar un ratico. Ah, sí, mira, metamos al mar para que aproveches. Estás en turbo. ¿Cierto? Sí, porque Medellín no tiene mar. Eso es verdad. Entonces aprovecha, aprovecha. Vamos para allá. Aprovecha la horita que estás aquí en el turbo. Claro. Aprovecha y que metas al mar. No, 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 no. De entonces vamos a ir a correr el cielo, ¿no? Ah, sí. Con el tronquito apenas es. ¿Qué chévere? ¿Así es cierto? Así era acostadito. Mira cómo le vas cambiando la vida, ¿cierto? Porque usted desde profesora, enfermera, terminaste cocinando, ahogada. ¿Ya estás en un momento muy distinto? No, ya estoy en un momento diferente. Ya hice todas las tareas. Ahora tengo que dedicarme tiempo para mí. Porque anteriormente no lo pude hacer por las obligaciones. Hoy lo voy a hacer porque ya llegó mi hora de hacerlo. Es muy importante ver la adultez no como ese momento donde ya se cumplieron todos los objetivos y las metas de la vida, sino como la oportunidad para poder conocernos y dedicarse más tiempo para sí mismos, sin tener que estar pendientes de todos los afanes y responsabilidades que trae la crianza. Mañana no lo puedo hacer porque estoy viejita, cuchita, con un bastoncito, y que ya no puedo caminar, me duelen los pies, no puedo salir. Este es el momento de yo irme a otros países, a ver, a conocer, a intercambiar ideas, a ver otras culturas, a ver otras cosas. Y de hacer las cosas a tu ritmo. Porque mira que ya las responsabilidades también, pues, que son tantas, que de pronto tenés en ese momento con los hijos, con el afán, porque no les falte nada por toda la cosa. Ya va bajando un poco, el ritmo es otro, puede llevar la vida más tranquila. Más tranquila. Más tranquila. No quiere decir que no vamos a hacer nada. Exacto. Hay metas para realizarse, pero despacio, con calma, ya sin estrés, de conseguir las cosas ya sin el afán, soltamos el afán, soltamos todas esas cargas y ya no podemos vivir nosotros. Ya yo voy a eustáquia a la que va a vivir. Ya no voy a vivir por los hijos, por los nietos, por el marido, pero no, ya es eustáquia a la que va a vivir. Sí, es además como reconocer que nosotros también somos saludables cuando dedicamos tiempo para nosotros mismos, porque muchas veces estamos en función de los demás, preocupados como por todas las obligaciones, por todas las cosas que día a día van resultando. Pero cuando nosotros dedicamos ese tiempo para nosotros, para cuidarnos, para cultivarnos, eso nos va a ayudar como para poder seguir en la vida tranquilos y disfrutar también y que todo sea un padecimiento y una responsabilidad por estar, como por atender siempre. Me gustó mucho ir con Sebastián a la playa porque allá compartimos, te metí los pies en el agua, pise la arena, hicimos caminata y eso me fascinó. Muchos vacíos en la adultez se presentan porque nos definen como meta externa, el casarnos, el tener hijos y trabajar. Y yo por eso con eustáquia aprendí que cuando nosotros no renunciamos a nuestras aspiraciones y cuando entendemos que el ser padres y la crianza es una etapa importante en la vida, pero no lo es todo, muy seguramente vamos a llegar a la adultez de una forma más tranquila y feliz. Entonces, ¿qué dices? ¿Será que metemos los pies otra vez en el mar y nos damos la última caminadita para la playa? Sí, vamos. Vamos. Yo me quedo disfrutando del mar con eustáquia desde el municipio de Turbo y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludante. Saludante. Saludante.